Hola a todos, nos encontramos hoy acá en el barrio Borinque, en lo que conocemos como Ecoplaza. Ecoplaza es un proyecto que comenzó hace 15 años y he visto una transformación durante el tiempo que he estado como alcalde. Y quisiera que ustedes lo disfrutaran con nosotros, así que voy a invitar a una de nuestras líderes, a Mayra Torres Rivera, que venga por acá. Hola Mayra, ¿cómo tú estás? Muy bien, saludos a todos, bienvenido a nuestra comunidad y especialmente a nuestro parque Ecoplaza. Gracias, hombre. Y yo, miren, esta joven es una líder que ha estado cooperando por muchos años, tanto en el sector de parcelas viejas como parcelas nuevas. Y ella es la que yo quiero que vaya presentando lo que ha sido este proyecto de Ecoplaza que ha ido transformándose a través de sus 15 años. Así que voy a dejarlos con Mayra porque a él le pertenece a estos. Mayra, ellos son todos tuyos. Muchas gracias. Gracias. Somos un grupo completo, me acompañan toda la directiva de esta comunidad y personas que antes pertenecían a ella también. Somos un grupo, trabajamos en conjunto y esto es lo que nos ha dado el éxito. Así que vamos a presentar el proyecto. Este proyecto nació hace más o menos de 15 a 17 años atrás con una visión de la señora Denise, que en ese entonces era la presidenta de la comunidad. Quiso soñar, soñó y el sueño se dio. Qué bonito. No solamente quise soñar yo, sino quiso soñar toda la comunidad. Este proyecto, gracias al apoyo del Departamento de Autogestión Comunitaria, tomó forma. La comunidad tenía el interés genuino de tener un espacio común para converger, para el desarrollo económico, para el desarrollo cultural. Y no era simplemente ya tener un ranchito para vender bacalaíto. Se convirtió en un proyecto sumamente grande con todos los elementos necesarios para tener ese desarrollo en la comunidad. Se lo presentamos al Honorable William Miranda Marín, que en paz descanse. Y la reacción de él fue simplemente, recuerdo como hoy en día se echó para atrás en su silla, en el salón de la alcaldía, y nos dice, ustedes han pensado en todo. Y ese todo que hemos pensado es lo que ha hecho que este proyecto exista todavía y según ha surgido el tiempo, han tenido unas transformaciones en su propio desarrollo, donde más gente y más gente se está apoderando del espacio, dada la importancia que él aquí ha tenido. Estas personas, todos somos comunidad, incluyéndome a mí, de verdad que estamos más que orgullosos de este proyecto. Él mismo vamos a estar se lo presentando poco a poco, porque de algo tan sencillo como un espacio para vender bacalaíto, tener un espacio como este es algo único y el primero bajo nuestro modelo de gobernanza. Así que vamos a seguir, Mayra. Vamos a seguir presentando el proyecto. Acompáñenos. Exacto, acompáñenos por ahí que vamos para adelante. Nos encontramos aquí en lo que es el principio de nuestro parque Ecoplaza. Está ubicado en la carretera 765, kilómetro 2.9, justamente a las laderas del río Turabo. Un lugar espectacular y digno de visitar. Tenemos aquí las letras que dicen Yo amo Ecoplaza. Fue un modelo colaborativo con el municipio de Caguas. Continuamos con nuestros recorridos. Nos encontramos aquí en lo que es la representación de las casitas de la comunidad. Una colaboración de Don Luis, un residente de las Parcelas Nuevas, y su familia. Y este portal se va renovando según la época del año. Aquí nos encontramos el jardín de la felicidad sobre ruedas. Ella es vecina de aquí al frente y se encarga de mantener este espacio espectacular. Y según también las estaciones del año va cambiando su mensaje. Nos encontramos en un espacio que fue adoptado por la escuela Cipriano Manrique, donde ellos pusieron aquí las letras Yo amo a Borinque. Y un mural donde se expresan las tres razas, español, indio y africano. Continuamos nuestro recorrido. Aquí nos encontramos con la guagua del Chinchorreo, muy peculiar en este tiempo. El espacio fue adoptado por la familia Fonseca, dedicado a su mamá. Y también tenemos un marco para tirar fotos en la misma área. Nos encontramos en este espacio que se lo hemos dedicado a la Iglesia Católica Parroquia El Salvador. Ellos han diseñado unos jardines aquí preciosos, con muchas flores. En esta Semana de la Tierra específicamente, han hecho un mural dedicándolo a la misma. Tienen dos planes que todavía no se han llevado a cabo. Es realizar una ermita en el área aquí, a la orilla del río, y un mirador con vista al río. Nos encontramos en un espacio dedicado al amor. Este espacio fue adoptado por la familia Santiago Alejandro. La familia Santiago Alejandro hicimos el portal del amor. Aquí es para tirarse fotos. Se han utilizado para bodas quinceañeros del puente del amor, como lo conocen. Aquí se le engancha el candadito y luego, eventualmente, la llave la pueden poner en el buzón, que está ahí. Y se puede utilizar también en el corazón. Se utiliza para dar fotos. Es importante el amor en la familia, es importante el amor en la comunidad. Es importante que nosotros podamos disfrutar del área de aquí, que es el portal del amor. Continuamos con nuestro recorrido por lo que es nuestro parque Ecoplaza. Justamente aquí nos encontramos en lo que es nuestra primera actividad económica del parque. Nuestro joven, Delvin Serrano, con su venta de pincho como sostén para su familia. Un orgullo de nuestra comunidad. Ahora nos encontramos en el espacio que le llamamos del folclor, donde tenemos varias estampas de jibarito para tomarse fotos. Tenemos instrumentos musicales como el güiro, la guitarra, tenemos nuestro coqui tradicional, tenemos una estampa de nuestros reyes magos, la mariposa. Disfruten el espacio. Justamente nos encontramos en el centro del parque, aquí a la orilla del río Turabo, llegando a lo que es el mural La Esperanza. Adoptado por la familia Torres Santiago, aquí nuestra amiguita Irali le va a dar más detalles del mismo. Este es el mural La Esperanza, pensado, diseñado y creado por jóvenes cagüeñas que buscan alentar por medio de un mensaje que por medio de Dios y de la esperanza podemos lograr todo en la vida. Continuando nuestros recorridos, nos encontramos justamente en el área que se le designó a unas jóvenes de la comunidad con el motivo de deportes. Ellas adornaron el área con anillos olímpicos, bicicletas, un puentecito para adornar el área. Tenemos las banderas de todos los países y hay un área específica que se le dedicó a lo que es el gimnasio al aire libre. Esta iniciativa del gimnasio al aire libre fue una idea de unas jóvenes que realizaban ejercicio en estas facilidades y bajo una propuesta logramos la colaboración del municipio autónomo de Caguas y la fundación El Ángel de Miguel Coto. Hizo posible nuestro sueño y hoy por hoy está para el disfrute de nuestra comunidad. Ya finalizando nuestro recorrido por el Parque Ecoplaza, este último espacio se lo dedicamos a la familia Yaradingui que hizo una colaboración de parte de su familia haciendo nuestras letras de Caguas, una silla gigante y adornando el espacio para su disfrute. Disfrútenlo, es un parque hermoso, tiene muchas cosas por ver, según las estaciones del año lo vamos renovando y aquí estamos esperándolos a ustedes con los brazos abiertos. Por aquí viene Doña Magda, hola, ese recorrido, ¿quién se ha recorrido? Hermoso, este es un lugar espectacular que llena a uno de mucha paz. Transcurro por aquí con mucha frecuencia, he visto cómo ustedes han cuidado este espacio con mucho celo. Amigos, estos son criollos de corazón, han dado mucho de su tiempo, de sus vidas para mostrarles a su comunidad y a Puerto Rico entero y al mundo entero lo que es ese corazón genuino de colaborar para mejorar la calidad de vida de todos. Como vieron, Ecoplaza es otra cosa, se ha ido transformando por los pasados 15 años. Los invito a que vengan y disfruten de este espacio. Estamos buscando esos criollos de corazón, así que si en sus comunidades hay alguna iniciativa, algún evento de beneficio común para todos, pues queremos conocerlos, déjennos saber y vamos a descubrir esos criollos de corazón como este grupo extraordinario que tenemos aquí. Así que gracias y ¿cómo están esos amigos allá atrás? Mayra, ¿cómo les fue? Todos somos comunidad y criollos de corazón. ¡Sobé! ¡Sobé!